Potente sismo en Marruecos. El movimiento de magnitud 6,8 sacudió el centro del país la noche del viernes con epicentro cerca de la turística ciudad de Marrakech, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Según un informe provisional, el terremoto mató a 296 personas en provincias y municipios de Laus, Marrakech, Quarzazate, Asilal, Chichauwa, Taroudan y dejó también 153 heridos de diferente gravedad trasladados a hospitales para recibir la atención necesaria. Los medios marroquíes aseguran que es el sismo más potente en golpear hasta ahora este reino en el norte de África. Los hospitales registraron una afluencia masiva de heridos y el Centro Local de Transfusión de Sangre lanzó un llamado a la población para hacer donaciones. La fuerza e intensidad de este temblor se sintió en nuestro edificio casi tres veces. La gente salió a la calle justo después de este pánico total y hay familias que todavía están durmiendo afuera porque teníamos mucho miedo de la fuerza de este temblor. Como si fuera un tren pasando cerca de nuestras casas. Esa es la sensación que tuvimos. El Ministerio de Interior afirmó que las autoridades habían movilizado todos los recursos necesarios para intervenir y ayudar en las zonas afectadas. Desde la cumbre de líderes del G20 en Nueva Delhi, el primer ministro indio Narendra Modi se dijo extremadamente apenado por las pérdidas de vidas tras el sismo en Marruecos.